Gracias a todos por estar aquí y por ayudar no solamente a la Cruz Roja, sino a la Secretaría a lograr nuevamente la meta. Este año van a ser 4 millones 500 mil pesos, que estoy ciertísima, se van a lograr. Es un esfuerzo fuerte el que hay que poner porque cada vez son más difíciles la situación para las personas y demás, pero yo creo que no hay nadie que pueda dejar de dar aunque sea un peso en la alcancía. Yo creo que el esfuerzo realmente no es nada equiparable a lo que pueda pasar cuando alguien requiera realmente de los servicios de esta institución que en cualquier momento se puede representar la necesidad. Entonces sí hagamos conciencia y ojalá hagamos un esfuerzo mayor que el que hemos hecho los años pasados.